Hoy en día, 2.7 billones de personas están en línea, es decir, casi 40% de la población mundial. También hay 6.8 billones de suscripciones a la telefonía móvil. Nos encontramos en medio de una revolución digital que cambiará la faz del mundo. ¿Pero qué estamos cambiando realmente? Tenemos la oportunidad sin paragón de utilizar esas fascinantes innovaciones para salvar vidas. ¿Cómo? Asegurando que hasta en el último rincón del mundo, la gente tenga acceso a la misma información y la misma tecnología que celebramos en otras partes. La información y la tecnología pueden salvar vidas antes y después de los desastres. Debemos capacitar en todas partes para que la gente esté mejor preparada, alerta, lista para actuar en momentos de emergencia y responder de inmediato cuando sobrevenga alguna. De hecho, nuestra experiencia muestra que después de un desastre, los vecinos se atribuyen el 90% de las vidas salvadas. Ahora bien, el 90% de quienes responden en primer lugar suele encontrarse en las situaciones más vulnerables y sus probabilidades de acceder a tecnologías que salvan vidas son ínfimas. Esa falta de acceso tiene un gran impacto en la capacidad de prepararse para los desastres, sobrevivir y recuperarse. Debemos aprovechar el poder de la tecnología para todos. De ahí, la necesidad de formar asociaciones entre comunidades, organizaciones humanitarias, gobiernos y sector privado. Tenemos que combinar nuestras propias pericia y experiencia en conocimientos locales, gestión de desastres, emergencias de salud, innovación, tecnología, administración pública y muchos otros campos y que sepan hacer frente a los desastres en todo el mundo. Usar la tecnología para mejorar la acción humanitaria y salvar vidas es una responsabilidad, no una opción. Gracias por ver el video.